Colo Colo no pudo cosechar en su visita a Boca Juniors en partido decisivo por el grupo F de la Copa Libertadores y cayó por 1-0 en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, con lo que prolongó el suspenso de la definición de esta serie del torneo continental. El elenco dirigido por Gustavo Quinteros le planteó un desafío muy equilibrado al conjunto Zeneise, sin embargo no encontró respuesta al gol anotado por Marcelo Weigan a los 55 minutos de partido. Colo Colo tuvo chances más que propicias para anotar como un mano a mano de Marcos Volados quien no pudo derrotar a Sergio Romero. En la segunda parte en tanto el cacique desperdició ocasiones de equilibrar en los pies de Damián Pizarro y de Jordi Thompson quien de frente al arco de los argentinos desvió el remate final. Pese al resultado adverso Colo Colo se vio relativamente beneficiado por el marcador registrado en el otro partido del grupo F jugado este martes. En Venezuela Monagas derrotó Deportivo Pereira con lo que estrechó considerablemente la tabla de posiciones. Ahora para la última fecha del grupo la escuadra Alba necesita ganarle a los colombianos en Santiago y esperar a que Monagas no vence a Boca en Argentina. Por una diferencia de goles igual o mayor favorable a los venezolanos para conseguir el pasaje a la siguiente ronda. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.